Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Como le estaba ya comentando al inicio de este noticiero, que en Calquinilla y en Campeche estaban llevando a cabo una exhibición de pirotecnia que se salió completamente de control. Uno de los toritos hizo contacto con la pólvora almacenada, lo que provocó una tremenda explosión. No, nada más. El acto casi terminó en tragedia. Decenas de niños y adultos se encontraban en aquel lugar. Afortunadamente, todos alcanzaron a escapar justo en el momento de la explosión. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.